Buenas noches, en este lunes de resaca, vámonos La conga después Cuando en Cádiz qué? Cuando en Cádiz no sonaba el calizo Te mandábamos bailar este ritmo Cuando en Cádiz no sonaba el calizo Inventamos un grupo pa' oírlo Con bajo, guitarra, clave y voz Y dando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión Yo con el Cádiz me lo flipo Calizo Hits In Calistown Blasemagin Iwaketo Calizo Hits Armerfago Que mira como suena mi pito Cuando empiezas a sonar calizo A ti te apetece invitonias Y nosotros encantado aceptamos Aceptamos todo lo que es el cartonias Con bajo, guitarra, clave y voz Y dando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión Yo con el Cádiz me lo flipo Calizo Hits In Calistown Lo hace majin Iwaketo Calizo Hits Armerfago Que mira como suena mi pito Cuando Cádiz nos sonaba al calizo Te matábamos bailar este ritmo Cuando Cádiz nos sonaba al calizo Inventamos un grupo pa' oírlo Con bajo, guitarra, clave y voz Y dando en un ritmo sencillo Adobado también por percusión Yo con el Cádiz me lo flipo Calizo Hits In Calistown Lo hace majin Iwaketo Calizo Hits Armerfago Que mira como suena mi pito Y así se inventó el primer grupo De Calizo de Cádiz Gracias Buena como va la cosa Aplausos Gracias.